Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro capítulo del canal Vamos a continuar por aquí con Champions of Anteria, vale Es un... bueno, concretamente lo que tengo es una demo, vale Que me dieron en su momento, la tenía aquí sin probar Y tenía ganas de jugarla, a ver que tal, vale Es un... bueno, voy a dejar en normal Vale, es un MMO RPG Vale, esto se supone que son los campeones de Anteria, vale Este juego que lo escuchéis un poquito Vale, me hace perzacona en el coche, ¿verdad? Tenía un chido, ¿verdad? Hacerse vegetariano No hay nada que le gusta más que una buena carita estipada Y cayendo a la lluvia con su gran lluvia Y le gustan las zanahorias grandes y duras Y le gustan las zanahorias grandes y duras A lo mejor, quiere un poquito de amor homoerótico Nueva Sala Me cansaba de coger la santa de... de todo Este antiguo guerrero desierto Me dejó para viajar el mundo Los bits sin la santa Ella encontró aceptación, sin juicio, viajando con los otros dos Mientras ellos le gustan que ella pudiera caer una fly en los inmensinables de 200 metros Cada de los tres llegaron de Anteria Cada tenía sus razones para irse Ahora, todos le gustaron la canción de la casa Bueno, como tengamos que elegir me quedo con el monje Bueno, como digo eso También hubo la mayor importancia con la duchesa de Threep Vale Una baza de vegetales de winter y una pieza perdida En cualquier caso, Anselm recuerda este lugar Pero el tiempo cambia Ah, ahora... Visita a la herida 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 Ven para las montañas en las montañas No hay dimensiones de los bosques llenos de doblos y de bandidos Quedan por las ruines de muñeca y rojones de muñeca Y los esqueletos de las muñeca ¡Ah! Así que, eso fue el bienvenido que me había hecho. Me pareció que era bien, porque no hay nada que un campeón le gusta más que la oportunidad de un buen viejo héroe. Que es un poco similar a... Se me ha ido ya el nombre, tío. Soy así, ¿vale? O sea, cuando me veáis que me estoy tomando un café es porque estoy intentando despertar alguna neurona de esas ocultas, porque como hay tres en mi cabeza, ¿vale? Pues intento despertar al menos a una adicional, ¿vale? Porque hay como otras dos que se encargan de mis funciones vitales. ¡Hostia! ¿Llevamos los tres al mismo tiempo? No puede ser. Bueno, eso fue corto. ¿De nuevo? Todo esto llorando y corriendo comienza a ser viejo. ¿Crees que son los poemas? Es demasiado, tal vez. Fue bastante impresionante. Deberíamos preguntar cuando los detenemos. ¿Sabes? Llegar una respuesta fuera de ellos. ¿Sí? ¿Los podemos ver en grupo o independientes? Hostia, esto ya me está empezando a gustar mucho. Tecla de dirección. Vale, con el clic derecho. O si no, con las teclas de dirección. Me parece muy bien. O moviendo el cursor al final de la pantalla. Bueno, tutorial como siempre, ¿vale? Los principios son así. Bueno, esos bandidos se han hecho muy malo en este lugar. Realmente necesitan una buena batalla. No hay excusa por la incidencia. Hmm, deberíamos dividirlos. Encontrarlos antes de que traigan los reenforcimientos. ¿Vale? Vale, nos quedamos solamente con el Warrior. ¿Vamos a aprender a utilizar al Warrior? Está claro para lo que nos han separado. Solo campeones enemigos. El objeto del entorno tiene una afinidad con algún elemento. Vargus causa daño crítico a hojas. ¿Vale? Perfecto. O sea que puedo romper obstáculos que tengan hojas. Vale, me gusta porque va a tener un componente de puzzle casi seguro. Para que haya un enemigo. En mi camino. En mi camino. En mi camino. Vamos a ver. Llegamos a una espada del copón, por cierto. O sea, brilla y todo. Por último. Puedes proveer un enemigo valioso. Creo que voy. Vale, cuidado. Se acercan a enemigos. Dice, la partida se ha posado automáticamente porque la batalla ha comenzado. Muy Baldur's Gate esto, ¿vale? Mueve posa, ofrece una oportunidad para planificar y diseñar una estrategia. Vale, que tenemos carga, ¿no? Por lo que veo. Pues venga. Carga hasta este hombre. Y... Y ya está. Vale. Mola. O sea, cada vez que pulsamos pause podemos... Podemos planificar un poquito la batalla, ¿no? Vamos a acercarlo y todo es maravilloso. ¿Aquí habrá para recoger? No, ¿verdad? No aparece. Acércate al obstáculo. Destruye el obstáculo. Encuentra y derrota a los bandidos, ¿vale? Tendremos que seguir entonces un poquito por acá. ¡Oh! Hay arañas. Eso siempre dará un plus, ¿no? Vale, otro combate. Ah, mira. Madre mía. Que cosa más falsa, ¿no? Yo voy a decir, digo... Vale, sí. Se acercan a los enemigos. No te preocupes. Es que ya no sé qué vamos a hacer. Vale, perfecto. Les hemos metido las dos. Que quedan como un poquito stuneadas, de hecho. Como verás, el metal no funciona bien contra el fuego. Metal contra el fuego, caca, ¿no? Vale. Vargus solo causa daño o refilón. Vale. Las arañas estas se supone que son de fuego. ¡Nusala! Vale, Nusala es la otra. Es la arquera. Ya hemos aprendido a utilizarla un poquito. Perfecto. Estaba claro. Que era un rollo tutorial ahí a muerte. Vale, cuidado. Se acercan enemigos. Vamos a meterle primero con la enredadera esta. Y cerrar la acción. Verás que la naturaleza es neutral contra el agua. ¿Vale? Este tío es de agua. Vamos a coger a este y le vamos a meter un poquito por la espalda. ¡Tracata! Ya está. Perfecto. No estás ríjate más. Bueno, esto es todo. Lo hizo sin despertar. ¡Vargus! 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 Practica. ¿Por qué nunca encontramos un enemigo educado? ¡Vargus! 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 Sermones a puñetazos. Vale, vamos a planificar entonces esto. Vale. Podríamos lanzar a este hacia delante, pero vamos a esperar un poco. Con esta podemos disparar y con este que tenemos rayito. Vamos a esperar ahora. Venga. Ya estamos a una distancia prudencial. Entonces, lo primero de todo, vamos a lanzar a este para acá. A esta le vamos a hacer que lance también una flecha en línea. Y a mi querido, a mi hijo, vamos a lanzar ahí lo que viene sentado. Un rayito. ¿Eh? Vale. Ahí. Tampoco me ha dicho nada el rayo ese, ¿no? Vamos a mover esta para acá, para que se retire un poco. Lo puedes hacer en tiempo real o lo puedes hacer parando, ¿eh? Tampoco... Vale. ¿Cómo vamos? ¿Te cargas? Todavía no podemos utilizar nada, ¿no? Vale. Me parece... Me parece muy correcto el tema de este. Y tú... No puedes utilizar también otra vez la vida. Vale. Ahí va. Vamos a acabar con esto ya. Baja un poquito la vida. No sé si será mundo abierto o serán pantallas en plan esto de principio a fin. Aunque el campo parecía ser algo que podrían manejar en cualquier lugar. El campo no es avanzar a la vez que lo hace tu castillo. No hace falta que repartas la experiencia. Tu castillo. O sea, vamos a tener una zona también especial para aumentar las habilidades de los personajes o algo. Llego una camiseta térmica a ti y me estoy empezando a cocer mucho. Ah, este es el tío que lo va a contarnos todo. Al jefe que vas... A veces se da la ocasión de que sí que hay un primo. Vale, o sea que sí que nos vamos a encontrar gente difícil. Si se recuerdan, se preguntaron... ¿Qué podría salir mal? Ya ves tú. Bueno, en realidad... Muy mal. Realmente mal. Solo... mal. Pero... Hubo una luz brillante en toda esta oscuridad. Un rayo de esperanza. Una cosa... Que las fuerzas de la maldición se han movido contra los campeones. Y los pueblos de Anteria no habían pensado con ellos. Yo... Como puedes ver... Estaba en un poco de pico. Por favor resistirme en caminar alrededor de las chicas. Habiendo visto a un montón de bandidos batidos que vienen a correr atrás, pronto seguido por este lote, incluso yo podía poner dos y dos juntos y ver... Y el colega este... Que se supone que estaba ayudando en Diablo 3 a... Tirael y tal. Estaba en la Pilaria con nadie que parecía ayudar. ¿Qué pensabas? Le dije... Que las personas me ayudaran, solo que eran un poco maldito, maldito, cansado de ser atacados por los bandidos que estaban ahí. Oh... Yo sabía que Randall, el líder de los locales Scaliwags, estaba fuera por un tiempo. Le dije a los campeones de eso, y en realidad me preguntaron un favor. ¿Podrían ayudarnos a obtener la ciudad en forma de que podamos defendernos? ¿Y tal? ¿Tienes que estar así? ¿Y tal? ¿Tienes que estar así durante horas? ¿Para que no hubiera tanto que podían hacer para mí? Ellos me cortaron, pero esos campos... ¡Escolos! 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 ¿Me están dando de pronto una ganas de jugar a Warcraft 3? Como una casa de un hobbit, ¿no? Perfecto, tardaremos un rato en recibir los recursos nuevos. Los dejamos por ahora... ...por aquí, vale. Vale. Es que es como... ...como la casa de un hobbit. ¿Esto se podrá rotar o algo? No, ¿verdad? Solo me puedo acercar y alejar. Eh... Haciendo click Vale, estos son como zonas nuevas que podremos ir comprando Tío, pues me acaba de molar cacho esto, eh Los recursos se recogen Cuando comienzas el día, vale Y ahora entonces, mientras tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos ir a partirnos el pecho Contra alguien? Un poquito Un aldeano podría Vivir ahí Tenemos tres aldeanos Vale, ¿puedo construir algo más? No puedo construir nada más, ¿no? Entonces, ya está todo visto por aquí Venga, pues vamos con los héroes, ¿no? Vamos al lío Vamos a partirnos un poco el pecho Lo tengo que esperar a que pase el día Para que puedan Ya ves, tío Va a haber un montonazo de sectores O sea que vamos a poder ir comprando sectores Lo que no sé si Si va a ser libre o va a ser muy guiado ¿Sabéis? Tío, no sé cómo se continúa Abre tu inventario A ver, esto me da un poco igual Quiero, quiero... ¿Cómo continúo esto? Continuar No No Registro de días No, 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 no ¿Dónde? ¿Dónde? Voy a irme a partir la cabeza ¿Cómo hago esto? Esto me recuerda muy al Civilization, ¿no? Tiene muy rollo eso Quiero que se haga de noche Que no sé qué tengo que hacer mientras tanto, tío Solamente puedo esperar Vamos a investigar un poco mientras tanto Que chulo se ve todo, ¿eh? Se parece a la comarca Ya ves, tío Me están entrando también ganas de jugar ahora Al... Ay, ¿cómo se llamaba? Al héroes... Pero no el héroes osmitas magic Otro que había que se llamaba Black and White No sé si os acordáis de él Está súper chulo Black and White, por cierto, creo que lo hizo Peter Molinex Que es el mismo Dungeon Keeper Porque ha hecho... Bueno, Peter Molinex hizo varios juegos Que eran de... De rollo dioses Doble clic No Doble clic No Es que no sé qué podemos hacer mientras tanto Voy a pegarle un trago al café Que eso siempre me gusta Vale, eso es normal Era simplemente darle... Darle a volver Entonces, ¿ahora qué? ¿Puedo ir a conquistar un nuevo territorio? ¿Puedo hacer algo? Ah, pulsar para que pasen Atacan en un día Oh, genial Mira Los bandidos sobrevivientes han lanzado un contraatacos Están aquí pronto Para preparar para la lucha Vamos a ir a nuestro... Vale Vamos al pueblo entonces Ya estamos en el pueblo Vale Tienen el poder de restaurar Algunas de tu salud Si te pierdas Vale 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 Hay que crear una... Vale Edificios Botica Tiene que ser aquí No hay... No hay más tu tío Lo bueno es que he construido un súper rápido ¿Eh? Vale O sea, ahora puedo venir aquí Joder Tiene también crafteo y todo Vale Pasamos el... Poner para saber qué es lo que hace Pues curar ¿Qué va a hacer? Tamaño del montón 10 ¿Vale? Fabrica Ahí tengo... Tengo para poder crear varias ¿No? Por lo que parece Cantidad... Pues se crea 5 Vale, vamos a acabar... Vencer a los enemigos De la capital Tenemos que ir al mapa mundi Mapa mundi Dándole aquí a volver ¿Y ahora qué? Atacamos ahí, ¿no? Vale Eh... Puedes llevar tres campeones A la lucha Pues... Ya lo saben, ¿no? Los tres que me voy a llevar Empezar aventura Me está molando mucho, tío Los estados y el daño periódico Son críticos Vale, eso ya me lo han dicho antes De vez en cuando dan como consejo No sé si estás leyendo lo mismo que esto Porque es que es un inglés un poco extraño Es un... No sé Joder Me estoy cociendo, tío Pero de una forma vasta, además Me estoy haciendo en mi propio juguito Al papillote Es que la... Las camisetas estas ¿Dónde está? ¿De Caldón? Llevan por dentro como pelillo, tío Esto da un calor Que lo flipas Oh Esto es un... Un aranzaballesta Vale Se matan Pero tenemos que fortificar la ciudad Antes que Randall vuelva a volver Vale Trincamos a los tres ¿Y hacia dónde tenemos que ir? Tenemos que venir a este punto, ¿no? Vale, vamos a ir por arriba entonces ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Ok Ah, vale Es como que todo esto era el poblado, ¿no? O sea, todo lo que estoy viendo yo en el castillo Son... Son todos estos Ahora hay que reconstruir esta atalaya Y me imagino que... Vale Uno se va a quedar Típico Sí, se estaba cachateando Vale, se encarga ella Y los otros dos tendrán que hacer Mientras tanto la torreta Entiendo Oh Puntas explosivas Eso gusta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se mueve? Vale, a ver Tengo una nueva habilidad entonces, ¿no? Vale Dice No se le tiene algunas habilidades Que ponen puntas de flecha Sobre unidades enemigas Estas puntas de flecha Le permiten usar habilidades especiales Vale Pues entonces ¿Cuál tenemos? Esta, ¿no? ¿Esto va así? O sea Apreto la W Y apreto esto, ¿no? Venga Vamos a verlo Vale Es un poco como que La puedo poner una vez Nada más Luego pues hace el ataque básico ¿Verdad? No tiene mucha vida, ¿eh? Esta tía, por cierto Vale ¿Y alguien se quiere encargar de esto? Estoy con vosotros Entre los tres Yo creo que se hará súper rápido, ¿no? El hermano Aslem Se sabe un truco Su habilidad Choque eléctrico Espérate Hay que volver con Aslem Permite cambiar a rayo La afinidad de los enemigos de metal Vale Vamos a meterles un poquito de fuerte y flojo entonces a estos A ver Quietos Tú Mételes aquí a estos Vale Otro poquito Vale, ahora aparece este como afinidad de rayo Para que le pueda hacer más daño el otro, entiendo Algunas de las habilidades de Vargus usan vigor Gana vigor poco a poco durante el combate Vale, lo típico de la rabia y todo eso, ¿no? Usa carga de escudo y después partir Vale, pues primero carga de escudo Y después partir Espérate, vamos primero a lanzar la carga de escudo Y ahora donde sepa dónde voy a poder atacar Le voy a lanzar Lo he lanzado como el culo Pero bueno Me sirve para hacerme una idea A ver Un segundito Cogemos a este Le lanzamos a esta mierda Para cambiar de la afinidad Ya está Ya ves Todo fácil Esto se completa ya 100% Ahora Sigamos No sé si la vida se le regenera automáticamente O tu salud parece estar un poco baja Puedes beber una poción para recuperarla, vale Las que tengo en el 2 No, de momento no voy a querer usar pociones Vamos a seguir para adelante Son como pantallas cortas, ¿no? Entiendo, entonces No sé si mientras tanto poder interactuar con algo Es muy Warcraft 3 esto Pero solo con héroes Me está molando Vale Sí, sí Moveos, moveos Ahora qué A defender otro poquito, ¿no? ¡Es un ambush! Podemos usar esto, creo Para guardar nuestro enemigo en sus tracos Madre mía Voy a poder utilizar también Torretas y de todo Vale No, no, no De esto Ahí Tú vas a utilizar eso Y después les vas a meter a ellos Y tú vas a hacer tu carga Y después Vemos con eso Ya ves Vale, vienen más Entiendo Hay que darle a esto, ¿no? Para que se empiece a hacer Vale Entonces No tenemos habilidades ahora mismo Así que vamos a esperar Vale, a ver Este es bueno contra esto Entiendo Pero como no puedo utilizar de momento nada Pues nos comemos una mierda Pero con este sí que le podemos meter aquí Le podemos meter aquí Y le podemos meter unos poquitos rayos Que siempre gusta, ¿verdad? Ya ves Pues no están cayendo rápido Venga Vamos a coger ya este Vamos a lanzarlo hacia adelante Ahora vemos la segunda Ahora sí Venga Ahora que lo W Ahí Vaya bestia Me la he esquivado pero entera Bueno, a ver Esto está bien, ¿no? Lo de poder ir parando el tiempo Ahí Lo podemos reventar tranquilamente Vale Esta ya está también Sigamos por arriba Se supone que ahora mismo Lo que estamos haciendo Es restaurar, ¿no? Un poco la defensa del sitio ¿Eso será un recurso? Perretes Eso no Eso no son enemigos, hombre Estos son unos perretes Sin más Venga Y tú A por ellos Ahí estamos Y ahora W Ya está Mientras que llevemos al Warrior Por delante No parece que vaya a ser Esto complicado Me acerbo Ha salido ahora Yepa Los quiero a todos Selecciona todo Y vamos para adelante Vale Hay otro pool aquí a la derecha Lo vamos a hacer también Porque No sé si van subiendo también De experiencia y tal Pero Si van subiendo de experiencia Me gustaría Bastante Venga ahí Ahí va Esto va ahí Súper fácil Destruido Sigamos Y ahora que punto final Ey Por ahí hay una ruta Que no hemos hecho ¿Verdad? Bueno Pero a lo mejor Me mandan ahora para allá Vamos a completar esto Oh Se cayó un tronquito Vale Ahora podemos encargar No te lo testera Venga A por ellos Vale A eso ya los tenemos Por ahí entretenidos Ojo 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 Que me destruyen esto Eh Cariño Tirate a por este Ahí A tope Y a por este No me lo están haciendo Un poco de pulguita A esta señora Venga Ahí vamos Métela ahí Con ti Vamos a ir vosotros Por aquí Venga Ahí va ¿Qué es tarde? A ver Este que tenga Precabilidad Ahí ya está Pues ya está Pues ya está Tengo que ir a por Randall Que es el jefe De los bandidos De momento Hemos usado Una poti Nada más Ok Está súper marcado El camino Que tenemos que hacer Así que no hay problema Lo sé Lo sé A ver Poti de estas Flechaza Carga Ahora vemos eso Y tú Ahí va Por ahí que reviento un poco Y a estos Perfecto No hay looting Lo cual me está sorprendiendo Un poco No hay objetos Para recoger Ni nada O sea Si tenemos esto No pero De momento tampoco Le estoy haciendo mucho caso Lo de la balista Ahora pondremos una balista Casi seguro Nunca Toma El castillo Sí, sí Lo sabemos Porque Somos Tófos No Eso no es demasiado dramático Creo que Quiere decir Te terrorizan Sí Eso definitivamente Ha sido un flare Ya está tremendo ¿Sí? ¡Para! ¡Para de hacer Me hagas Se está encachoneando Un poco El forest Echocará Con los sonidos De tus escuelas ¿Te he dicho Que todo ese ruido Va a atraer Algo? Tal vez Deberíamos Le decir Se lo va a comer ¡Para! Se ha noticido ¿Deberíamos? Espera, espera, espera Con el uno Por favor Monta aquí Una torreta Vale Vamos con Con este hombre A pegarle aquí Un poquito de fuerte y flojo ¿Vale? Hay que cambiarle el elemento Para que no le haga daño Al otro Y Vamos con esta Para adelante Ahí Y ahí Venga Otro golpecito Y ahora tú Campeón Y otro poquito Por aquí Está encargando Primero de la torreta Lleva esto Por la torreta Muere en un pliqui Vamos a por él Mira, están haciendo La pose ¿Sabes? Seguramente Es la cosa de la leyenda Pero contra todos Estoy seguro Que nuestra victoria Esa será dulce Me acuerdo Esto es exactamente Como deberíamos decirlo En la torreta A casa, amigos ¿Qué victoria? La cosa de la Muy fuerte Ahí en el De los momentos De los matrimientos Lo siento No tengo la atención Y nada Pues ya sabéis Si os está molando Pues continúo un poquito Con lo que le hacemos Si os mola mucho 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 Pues pillaré el juego Para que lo podamos ver entero Así que Por favor Pulgarles arriba Enviárselo a vuestros amigos Etcétera Etcétera ¿Vale? Para que le demos Un poquito de amor A este tipo de vídeos Que son un poco Independientes Voy a dejaros que veáis Esta parte final Y nos retiramos Y con él Y con él Y con él y tomé el tiempo para, bueno, explicarles a ellos el problema que los he encontrado. Sí, sé, probablemente debería haber explicado en el principio que Randall y su grupo no eran realmente mal. Es como los guardas, mirando para asegurarse de que nadie intentó ayudarme. Quizás les debería haber dicho antes que he encontrado en los stocks por un mago poderoso llamado Caelan Dark. Un mago de la distinto y viciosa, terrible vengüenza. No se confunde a mí. Así que, por cierto, estoy seguro de que estaba planeando algo muy malo. Pero no sé qué, y... ¿Qué es matarlo? Estás grande, eh. ¿Quién no sabía lo que más? Todos cercando y buscando la paz de la antigüedad para explotar. Los campeones fueron la mejor esperanza para la gente. Y también lo haría mi favor, si pudieran me liberar. Y si no, no luchanían las batallas. General Fidelius, un comandante mercador, ha sido presionado por Randall. Se empezó a agarrar a sus hombres a los inicios de un ejército. Los campeones manejarían las cosas más pequeñas. Mucho menos peligrosas. Eh... Másicamente. Así que, era hora de comenzar a reconstruir a Antiria. Una vez que estemos terminados con la posición.